Con Baleo cambie su filtro de aceite fácilmente. Para sustituir el filtro de aceite necesita trapos, guantes, un producto limpiador, una llave de tubo, una llave de filtro, una bandeja recogedora, un embudo, rampas, un filtro nuevo, una junta y un tapón del cárter y 5 litros de aceite recomendado para su motor. Suba el vehículo a las rampas y accione el freno de mano. Deje enfriar el motor unos 30 minutos. El aceite caliente se drena más fácilmente. Bajo el vehículo, localice el emplazamiento del filtro en el compartimento motor. Abra el tapón de llenado del aceite, retire el tapón del cárter y deje que el aceite usado escurra en la bandeja recogedora. Coloque un trapo bajo el filtro para evitar cualquier proyección de aceite usado. Desmonte el filtro usando la llave de filtro y déjelo sobre el trapo para evitar que el aceite se derrame. Limpie el emplazamiento del filtro en el motor con un trapo limpio. Sustituya la junta y el tapón del cárter y reapriete el conjunto. Lubrique las juntas del filtro con aceite nuevo. No utilice grasa. Enrosque manualmente el filtro hasta que contacte con el motor. Con la ayuda de la llave de filtro, apriete tres cuartos de vuelta. No fuerce más. Rellene el cárter con al menos cuatro litros de aceite y verifique el indicador de nivel. Arranque el vehículo y asegúrese de que no haya fugas ni al nivel del filtro ni en el tapón del cárter. Deje reposar diez minutos y rellene con aceite si fuera necesario hasta alcanzar el nivel máximo en el indicador. No tire su filtro de aceite usado a la papelera. Llévelo junto con el aceite usado a su taller o punto limpio más cercano. Valeo recomienda sustituir el filtro con cada cambio de aceite, cada 15.000 kilómetros o al menos una vez al año, respetando las recomendaciones del fabricante. ¡Gracias!